Primero una pequeña definición sobre esto. Vamos a hacer en primer lugar un poquito de teoría. Un poquito de teoría para analizar esto a profundidad. Entonces, en primer lugar vamos a ver una definición. ¿Qué es un loop? ¿Qué es un bucle? No sé si, bueno, la mayoría ha escuchado o ha visto en otros lenguajes de programación lo que es un loop, un form. Básicamente es, bueno, es una secuencia de código que se utiliza en un programa para repetir ya sea de una a n infinitas veces una sentencia en el programa siempre y cuando esta condición que se establece en este bucle se cumpla. Nosotros ya tenemos experiencia de esto con los condicionales. Ya hemos visto cómo funciona el if. Habíamos dicho if y ponemos ahí una condición. Entonces, si esa condición es verdadera, el if se cumple. Lo que viene después del if se cumple. Y básicamente esta estructura trabaja en bucles. Solo esta parte de esta estructura. Entonces, establecemos, bueno, la palabra clave para el bucle que puede ser con for o puede ser con while. Establecemos una condición. Y decimos, bueno, si esta condición se cumple, por favor repite lo siguiente. Ya vamos a ver cómo establecemos esta declaración, esta sintaxis en Python. Entonces, en Python existen dos maneras básicamente para la representación de un bucle. La primera es mediante el bucle while, ¿sí? Y la segunda es mediante el bucle for. Prácticamente con las dos podemos hacer un loop. Ya vamos a ver en qué consiste la una y en qué consiste la otra. Pero básicamente con las dos podemos hacer lo mismo. Pero el for es más utilizado para el recorrido de elementos. Entonces, se lo utiliza más para recorrer, por ejemplo, una lista, un string y otros elementos que también vamos a observar en capítulos posteriores. Que son únicos de Python. Que es, bueno, los diccionarios, los sets y las tuplas. ¿Sí? Pero básicamente, como les digo, while y for son loops. Establecen un, bueno, un loop. Digámoslo así. Hasta ahorita ya hemos visto, bueno, un esquema de programación, digamoslo así, lineal. ¿Cierto? Tenemos un inicio y un fin. El loop significa que es algo que se va a repetir. Cierto número de veces hasta que nosotros dispongamos. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, una introducción a este loop. While. ¿Qué consiste? ¿Qué es este loop while? Bueno, el loop while, tal y como se puede hacer con el loop for igualmente, se pueden ejecutar una serie de declaraciones siempre y cuando, o sea, esta condición que se establece en el bucle, para el bucle sea verdadero. O sea, true. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, voy a utilizar este esfero. Aquí ha habido un láser. Miren, entonces, básicamente, bueno, dejemos de lado por un momento esto de contador. Vamos a, vamos a establecer nuestra mirada en esta parte, lo que es while aquí. Entonces, esta es la sintaxis o la declaración de un bucle while. Decimos while. En este caso, estamos nombrando la variable que definimos aquí, contador. Aquí, contador es una variable que la inicializamos con uno. Es decir, es una variable entera. Entonces, decimos, esto es una condición, ¿no es cierto? Ya habíamos analizado esto en IF, por medio de los operadores lógicos. Desde el operador lógico menor o igual. Entonces, decimos, básicamente, la mejor manera de entender esto es darle nuestras propias palabras y en nuestro propio idioma, que sería el español. Entonces, decimos, mientras el contador sea menor o igual a 5, y los dos puntos, bueno, yo los defino en el idioma castellano como, haz lo siguiente. Para mí, los dos puntos es como decir, haz lo siguiente. Entonces, mientras el contador sea menor o igual a 5, por favor, Python, haz lo siguiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer Python? Primero, imprimir en la consola, bueno, la palabra contador, igual y el valor del contador. Ahora bien, imprimimos una vez y luego, si no hacemos algo con contador, si no le subimos su valor, este bucle va a repetirse infinitamente. Ya lo vamos a ver. Entonces, lo que hacemos aquí, después de imprimir el, bueno, el rótulo contador y cuánto vale la variable, al contador le incrementamos. Entonces, le incrementamos su valor en 1. Entonces, contador es igual a contador más 1. ¿Sí? Entonces, contador primero valía 1, aquí vale 2, y se vuelve a repetir el bucle. Para esto voy a utilizar, vamos a ver si puedo hacerlo con un esfero. Entonces, aquí contador vale 1. ¿Sí? Entonces, contador 1 es menor o igual que 5, entonces imprime contador es igual a 1. ¿Sí? Luego, contador es igual a contador más 1. Entonces, contador es igual a 1 más 1, contador es igual a 2. Luego, después de esto, vuelve acá. Entonces, esto es lo que pasa. Vuelve aquí. Y decimos, entonces, mientras, entonces contador es menor o igual que 5. Contador ahora vale 2. Entonces, 2 es menor o igual que 5. Sí, esto es true. Ya. Aquí vale 2. ¿Sí? 2 es menor o igual que 5, true. Entonces, imprime contador es igual a 2. Entonces, contador aumenta 1. Contador es igual a contador más 1. Entonces, contador es igual a 2 más 1. Contador valdría 3. Y volvemos nuevamente acá, a este punto. ¿Sí? Entonces, 3 es menor o igual que 5, true. Entonces, imprimimos contador es igual a 3. Y contador es igual a contador más 1. Es decir, contador es igual a 3 más 1, que es 4. Ahora vale 4. Entonces, 4 es menor o igual que 5. Sí. Todavía es true. Entonces, contador es igual a 4. Entonces, estamos acá todavía. Luego, contador es igual a contador más 1. Entonces, contador es igual a 4 más 1, que es 5. Y volvemos a analizar el bucle. Volvemos acá. Entonces, 5 es menor o igual que 5. Sí. ¿Cierto? No me salió bien esto. Entonces, 5 es menor o igual que 5. Entonces, imprimimos contador es igual a 5. Listo. Y después, volvemos a subir el valor del contador. Entonces, contador es igual a contador más 1. Contador es igual a 5 más 1, que sería 6. Y volvemos una vez más. Esto, como les digo, es infinito. ¿Cierto? Hasta que la condición no se cumple. Entonces, contador ahora vale ya no 5, sino vale 6. Entonces, contador, que vale 6, es menor o igual que 5. Aquí es false. ¿Cierto? 6 no es menor o igual que 5. Ya es mayor que 5. Entonces, se establece aquí el false. Y cuando ya no se cumple esta condición, salimos del while. Aquí recién vamos a lo que ponemos acá, el end while. Y finalmente, se imprime, o la instrucción, la lógica de programación de Python, sigue su curso y vamos ya a esta línea. La línea que viene después del while. Que, como ustedes ven, igualmente, ¿no es cierto? Como todo lo que hemos analizado en Python, el while, el if, que es lo que hemos analizado hasta el momento, la función se establece por medio de una indentación. Como ustedes saben, es la tabulación. Entonces, todas estas instrucciones, básicamente este print, esto del contador, está con una tabulación dentro de while. Significa que, cuando ya quitamos la tabulación, estamos fuera del while. Entonces, cuando estamos fuera del while, se imprime, y eso es lo que pasa aquí. Se imprime fin del loop while. ¿Sí? Igualmente, bueno, aquí les aclaro esto de poner contador más igual 1. Ya creo que les, bueno, esto les había aclarado. Creo que al inicio, por ahí, las operaciones matemáticas con Python, es una manera de decir contador, es igual a contador más 1. Sí. Entonces, está claro, está clara esta explicación del while. Estamos todos claros con esto. ¿Existe alguna duda? Esto es bien importante. Si no, si en esto no está claro, vamos a tener, ahora sí, voy a ser sincero con ustedes, vamos a tener problemas en entender las cosas que vienen. Gracias. ¿Sí está claro el proceso? Listo. Gracias, gracias Andrés. Gracias Rob. Entonces, confíen ustedes, espero que esto esté claro. Vamos a analizar ahora, bueno, qué pasa, qué tenemos luego. Entonces, esto fue para el loop while. Vamos a ver ahora una breve introducción de lo que pasa con el loop for. Bueno, igualmente vamos, vamos a hacer unos ejercicios ahí. Entonces, vamos, vamos a ver el loop for. Entonces, básicamente, como les dije, el loop for se utiliza, bueno, en Python y en otros lenguajes de programación también, para recorrer elementos de un objeto, digamos elementos, tenemos lo que es un string, lo que es una lista, y como bueno, ya les, les había mencionado, estos elementos únicos de Python, lo que es la tupla, el set, el conjunto es, bueno, set, y diccionario, bueno, en Python igual, que no es un nombre en inglés, que es diccionario, tupla es tuple, lo ponen igual. Entonces, estos, bueno, son considerados como, lo pongo aquí, elementos iterables en Python, iterables, por eso pueden utilizar o hacer uso de este for. Entonces, bueno, en cada iteración, ya vamos a ver, el for utiliza en cada una de sus iteraciones a cada elemento de este objeto iterable. Ya vamos a ver, como habíamos visto, por ejemplo, por qué, de todos estos, habíamos analizado el string, el string ya hemos analizado. Y no sé si se acuerdan, bueno, el string tiene este método, no sé si se acuerdan, el index. ¿Qué me devolvía este método index de un string? Me devolvía, por ejemplo, si yo tengo la palabra Sebas, me devolvía la posición de cada carácter dentro de esta palabra Sebas. Entonces, ¿se acuerdan? Habíamos dicho, en un string, digamos, Sebas, la letra S vendría a ser la posición 0, la letra E, la posición 1, la B, la posición 2, la A, la posición 3, y la S, la posición 4. Sebas tiene 5 caracteres, es decir, tiene un tamaño de 5, pero se divide por índices, ¿no es cierto?, de 0 al 4. Entonces, esto, esta división, o esta composición de elementos, en este caso de, no sé, una palabra tiene caracteres, hace que los objetos tengan una iteración, que se los llaman iterables, y por supuesto, si un string funciona de esta manera, ustedes recordarán, en nuestro capítulo de, que habíamos analizado sobre Jupiter Notebook, habíamos hecho una pequeña introducción a que era una lista, entonces, habíamos visto que una lista era tal y como la definimos, bueno, de muchas maneras, con corchetes, y cada elemento separado por una coma, entonces, es básicamente, bueno, un concepto que, de Python, que, bueno, categoriza o guarda elementos dentro de, bueno, de una lista, o valga la redundancia. Entonces, igual, tenemos un elemento 0, 1, 2, 3, etc., igual para un diccionario, para una tupla, para un conjunto set, tenemos elementos, son objetos de Python que contienen elementos, y el hecho de contener elementos, los hace iterables, ¿sí? Por eso, eso es lo que, con respecto a esto de elementos iterables de Python. Entonces, vamos a ver un ejemplo bien básico, pero así bien básico, como les digo, esto es solo una introducción, nada más. Entonces, después vamos a ver a profundidad, lo que es un while, lo que es un for. Entonces, este es un ejemplo básico de un loop o bucle for. Bueno, aquí decimos, definimos una variable dentro del for que se llama counter. Vamos a ver, por ejemplo, aquí nosotros no tenemos, no hemos definido antes la palabra counter, o la variable counter, aquí no existe nada de esto. Esto es una variable que existe dentro de la declaración del for. Esta primera sentencia que tenemos aquí, es la declaración del bucle for. Por ejemplo, decimos for counter in range 5. Entonces, lo voy a traducir al español, pero no literalmente, sino al español, que me ayuda a entender esto. Es para un elemento que le quiero llamar counter, dentro de un rango de números, del 1 al 5. Entonces, esto es lo que hace esta función range, que generalmente se utiliza con for. Range, como su nombre en inglés lo puede sugerir, se refiere a un rango. Entonces, cuando ponemos rango, entre paréntesis 5, lo que nos hace es hacer una iteración de números, del 0 al 4. Y no le incluye al 5. Creo que ya habíamos visto esto del range en nuestra clase de Jupyter Notebooks. Creo que lo utilizamos, y les había explicado así, a breve rasgo, que el range utiliza, bueno, una serie de números, desde un, cuando lo ponemos así, digamos, range, paréntesis, solo 5, significa que establecemos una serie de iteraciones, o un rango de números desde el 0, hasta el número que ponemos entre paréntesis menos 1, es decir, del 0 al 4. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, decimos, para un elemento que le quiero llamar counter, que se encuentra dentro de un rango del 0 al 5, sin incluir al 5, por favor, imprímeme la palabra contador, seguida del valor de este contador, que estoy declarando en for. Entonces, lo que hace, el programa es, bueno, dice contadores igual a 0, ¿sí? Como les digo, el range empieza desde 0, después contadores igual a 1, después contadores igual a 2, después contadores igual a 3, después igual a 4, como les digo, el 5 ya no lo toma, y sale del bucle for. Entonces, aquí, esto era lo que está dentro del bucle for, porque esta es la tabulación, y después esto viene luego, que es imprimir fin del loop for. Y se imprime exactamente fin del loop for, y se acabó. Aquí les explico, la función range, se verá más adelante con detalle. Básicamente, crea un rango numérico que termina en x menos 1. Si decimos que range de x, entonces termina en x menos 1. Listo, esto es lo más básico, digo, lo más básico del loop, del bucle while y del bucle for. Vamos a ver qué tenemos luego. Ya, entonces, ahora sí, vamos a ir al programa. Eso era con respecto a una definición teórica de esto. De aquí, vamos a explicar el resto de cosas dentro del programa. Entonces, hasta aquí, con respecto a esta explicación teórica, no existe ninguna duda. No hay, está todo claro con respecto al for. Me dijeron que sí con el while. Entonces, espero que con el for también esté claro esto. Listo, entonces, me voy. Entonces, voy a crear una nueva. Ya hemos utilizado bastante esta hoja 3 también. Creo que está llena. Más no. Me equivoco. Sí, ya tenemos 404 líneas. Entonces, vamos a hacer una nueva. Entonces, vamos a poner aquí, new REPL, Python, listo, ejercicio, curso, 4. Voy a abrir acá, igual, por ejemplo. Esto no es REPL, es REPL, REPL, REPL. Voy a copiar el formato que teníamos establecido para nuestra hoja de código, que era el siguiente. Entonces, habíamos puesto este rotulado para tratar de darle una especie de, sería hoja de código 4. Vamos a la clase número 13. Hoy es, acá ya es 11 de noviembre. Allá debe ser 10 de noviembre. Listo. Y bueno, vamos a copiar este rotulado igualmente. Esto sería el capítulo 19. Es introducción. Introducción a LUX. Wild y Ford. Eso es todo lo que necesito de aquí. Listo. Bueno, creo que está muy pequeño, espero. Listo. Entonces, vamos a hacer un poco de código para, bueno, tratar de explicar lo que está pasando aquí también. Entonces, bueno, habíamos hecho una pequeña introducción al, básicamente una, una introducción a lo que es Wild y lo que es Ford. Entonces, vamos a analizar las cosas que hemos tratado de, de explicar de manera teórica. En primer lugar, el Wild. Entonces, habíamos dicho cuál es la manera en la que se define un Wild. Bien, entonces, bueno, puedo poner Wild contador, ya, es menor o igual a 5. Y decimos, imprímeme, print, sí, bueno, el rotulado en primer lugar, contador, igual. Bueno, ponemos el valor básicamente del contador. Y después decimos contador, es igual a contador, más uno. Ya habíamos dicho que es básicamente como poner contador, más igual uno. Y como mi sugerencia, como les digo, no es una, una obligación, sino una sugerencia de mi parte. Es, bueno, acabar la tabulación de este Wild para darle un fin. Bueno, poniendo un simple comentario como en Wild. Hemos hecho como en If, en Dev. Listo. Yo quisiera preguntarles con respecto a lo que ya observamos en, en la parte teórica. ¿Existe algún error antes de correr el programa? Eh, ustedes ven, ¿existe algún error en lo que escribí, en lo que he escrito aquí, en código? ¿Me va a dar error si corro el programa? ¿Qué opinan ustedes? Ya, Mauricio dice sí. Francisco dice sí. Falta definir el valor inicial del contador. Sí, perfecto. ¿Están todos de acuerdo con eso? Entonces, si yo le corro, me dice, obviamente, lo que nuestros compañeros nos dicen, ¿no es cierto? Dice el contador, dice el name error. Dice el nombre contador no está definido. Entonces, sí, nosotros, bueno, necesitamos para el Wild, estamos hablando de una variable. Dice, mientras el contador se minero igual a 5. Python dice, bueno, ¿y dónde está el contador? No lo has definido, no veo en ningún momento esto. Entonces, obviamente, tenemos que definir un contador aquí arriba es igual a 1. Entonces, cuando aquí lo corro, sale aquí abajo ya, contadores igual a 1, contadores igual a 2, hasta 5. Porque es hasta, ya explicamos cómo funciona. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esto ya lo deben de saber también. ¿Qué pasa si yo esta declaración o definición de contador la pongo debajo del Wild? Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Va a pasar un error igualmente? En este caso, ya no sería, ustedes me dicen, falta definir el contador. Ahora, ¿qué pasa si defino el contador debajo del Wild? ¿Me va a dar error o me va a correr el programa? Capaz que sí, corre, dice Andrés. Vamos a, vamos bueno a, Joao dice, va a dar error. Vamos a, bueno, me dice que no. Miren, vamos a ver la línea donde dice, en la línea 11 dice. Esta es la línea 11. Dice, Wild contador es menor o igual que 5. Dice, el nombre contador no está definido. Entonces, como ven, eso es lo que les había mencionado, ¿no es cierto? Python, habíamos mencionado que existen estos paradigmas de la programación. Entonces, hemos hablado bastante del, digamos, del plato final del curso, que es el paradigma, el paradigma de la programación orientada a objetos, ¿sí? El paradigma de la programación lógica. Y también existe lo que se llama la programación procedimental, o sea, o establecida o dirigida a los procesos. Y esto también es un paradigma que establece Python. Bueno, muchos lenguajes de programación, especialmente C. C, C++, son lenguajes orientados a procesos, más que nada. Y esta característica, o la, digamos, la programación procedimental, es básicamente esto, escribir un código de inicio a fin. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Python compila, recuerden, habíamos hecho, bueno, esto, esta explicación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se hace un programa? Bueno, existe, antes de mostrarnos lo que está en la consola, existe una compilación del programa. La compilación se realiza de esta manera, desde la línea 1, de izquierda a derecha, Python lee primero en, claro, fracción de nanosegundos. Nosotros nos podemos demorar dos o tres segundos aquí. La computadora lo hace en milisegundos esto. Lo lee, lo analiza, pero lo hace de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces, Python primero lee. Entonces, llega a la línea 11, donde tenemos esto de, bueno, wild contador. Y aquí dice, a ver, estoy leyendo esto, pero ¿dónde está contador acá? Python no es que viene acá y después viene acá, no. Python sigue este orden. Entonces, por eso, bueno, no se olviden que esto nos va a dar un error. Entonces, necesitamos definir esto acá, en primer lugar. Ahora, voy a mi tercera pregunta con respecto a esto. Bueno, definimos un contador, entramos al bucle wild, decimos wild contadores menor o igual a 5, listo. Mi pregunta, ¿qué pasa si yo borro esta línea 15? Decimos contador es menor o igual que 5, imprímeme contador es igual a contador. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa aquí? ¿Me va a dar error? Mauricio dice, contador es igual a n a 1 por n1. Infinito, sí, infinito, contador es igual a 1. Ah, Mauricio dice que contador me va a dar igual a 1. Yo dices infinito. Y eso, bueno, eso es lo que justamente va a pasarse. Este, este es un bucle que jamás va a terminar. Porque contador va a ser siempre igual a 1 y la condición contador es menor o igual que 5 va a ser siempre true. ¿Sí? Entonces corro esto y miren lo que pasa. ¿Qué observan? Esto se quedó ahí como colgado. Y miren acá, el botón de la consola de Repli quedó con pausa. Entonces tengo que delay pausar esto para salir de aquí. Miren, esto lo paro. ¿Y cuántas veces creen que se repitió esto de aquí? Bueno, está... Obviamente creo que la consola se recibió un rato, pero esto al menos habrá estado, estará aquí un millón de veces, no lo sé. En unos pocos segundos que hemos dejado que esto ocurra. Entonces esto es lo que pasa cuando no, bueno, le damos un fin al bucle. Entonces para eso es necesario que el contador, bueno, tenga un... Tenga un incremento. Establezcamos un incremento en la variable contador. De lo contrario, bueno, vamos a tener siempre esto. ¿Sí? Igualmente, entonces ya se pueden imaginar, aquí podemos poner contadores menor o igual que 30, por ejemplo. Y aquí decimos que el contador se incremente de, por ejemplo, de 5, digamos, de 3 en 3, por ejemplo. Entonces iniciamos con 1, el siguiente valor sería 4, el siguiente valor sería 7, y vamos a ver qué pasa. Básicamente pasa esto, ¿sí? El contador vale 1, luego se incrementa en 3, vale 4, luego 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28. Entonces eso es cómo funciona un, bueno, un wireless. Entonces hay dos elementos importantes, y los voy a anotar aquí. Bueno, básicamente establecemos un, este, entonces, un counter, también, bueno, en inglés se lo pone siempre, visto en los programas en inglés, donde realizan este estudio de while, de loops, lo llaman counter, y establecemos, el segundo parámetro importante de esta definición, es establecer un incremento, ¿sí? Entonces no se olviden, primero un, un contador, el counter, y el segundo parámetro importante o característica esencial de, de este loop, while, en sí, es establecer un incremento. Perfecto. Entonces, con esto espero que haya quedado más claro, bueno, la, la teoría que, que les expuse en las slides. Y bueno, vamos, eh, como ustedes saben, como les digo, hasta aquí acaba while, miren, por si no se han dado cuenta, igualmente en, en replic, ustedes pueden ocultar, bueno, lo, todas las instrucciones que ustedes tengan, dentro del, bueno, de algo que lleve una, unos dos puntos y una indentación, cuando ustedes ocultan, y esto, bueno, no solo en replic, sino en otros programas, miren, les sale, bueno, ocultan, primero, eh, dice aquí la línea 13, después automáticamente tienen la línea 16, significa que aquí tienen tres líneas de código, lo pueden abrir y ver, bueno, exactamente qué hay en el while, sí, pero es básicamente cómo funciona. Entonces, como usted, como les había dicho, una vez que salimos del while, es decir, la de la línea 13 a la 16, se repite continuamente, esto es el loop, 13 a 16, después de 16 a 13, de 13 a 16, de 16 a 13, cuando esto me da false, recién vengo a la línea 17, digamos que en la línea 17, 18, la 18, por ejemplo, pongo, esto ocurre, cuando, acaba, el loop, entonces, miren, básicamente, como les digo, esto, que está aquí, contador igual a 1, contador igual a 28, es lo que ocurre, 13 a 16, 16 a 13, 13 a 16, llega a valer 28, y de aquí de 16, bueno, va a 17, no hay nada, va a 18, y ahí sí, esto ocurre cuando acaba el loop while, listo, entonces, eso con respecto al loop while, creo que, ya más, más claro que esta explicación, no sé si puede existir, espero que esté bien claro esto, como les digo, esto sí es bien importante, porque, si no se entiende bien esto, esto puede llegar a ser, un poco confuso, y, y bueno, si tenemos tiempo, esto es algo que no le he planteado, en, en, en los ejercicios, ni, ni en la materia, pero, va a ser confuso, cuando analicemos, como hemos visto, eh, tenemos una cascada de, de condicionales, una secuencia de ifs, o, como le habíamos llamado, ifs anidados, asimismo, podemos tener, loops anidados, entonces, un for con otro for, y ahí sí, bueno, puede, ahí sí, bueno, es bueno, es recomendable tener una buena imaginación, porque, uno sí se puede, bueno, quebrar la cabeza, de pensar que, que puede pasar poniendo un for con otro for, eso no lo he planteado, en este curso, generalmente, bueno, eso se ve ya en, igual en un Python 2, pero igual, como les digo, si nos sobra tiempo, eso sí lo podríamos ver, un ejercicio, generalmente, ¿qué se hace con, con dos for, o con dos while, que puede, por ejemplo, hacer ejercicios de, para resolver matrices, ¿sí? Ustedes recordarán, desde el álgebra lineal, que era, esta, esta parte de la matemática, que analiza matrices, como tienen, bueno, una matriz, tres por tres, cuatro por cuatro, entonces, con un doble for, un doble while, ustedes podrían hacer, bueno, hacer un programa para, no sé si recuerdan, cuando tienen un sistema de ecuaciones, tres por tres, tres incógnitas, tres, tres ecuaciones, no sé si se acuerdan, del método, para resolver, hay varios, ¿no es cierto? pero hay un método, medio especial, para resolver un sistema de ecuaciones, tres por tres, que es el método de, de Kramer, no sé si, si lo recuerdan, cuando tienen, digamos, tres x, más dos y, más z, igual a cinco, y tienen, bueno, dos ecuaciones similares, y quieren hallar el valor de x, y, z, entonces lo que hacen es, hacen, calculan, el determinante, ¿sí? de los valores numéricos, que tienen, bueno, en tres, en x, en y, en z, y para calcular x, los valores numéricos de x, los sustituyen con los valores, del lado derecho de la ecuación, sacan el determinante de eso, sobre el determinante que, que expliqué anteriormente, y ese valor numérico, es, digamos, por ejemplo, el valor, cuánto es x, cuánto es y, cuánto es z, ese es el método de Cramer, y una, eso implica que, para sacar un determinante, de una matriz tres por tres, existen, como ustedes saben, varios métodos, y uno de ellos es, por ejemplo, el método de la estrella, tienen, digamos, tres por tres, entonces, se acordarán que, bueno, el método de la estrella era, bueno, hacer como una especie de, de triqui traca, en la matriz, simplemente multiplicar, los que van de arriba hacia abajo, y restar de los que van de abajo hacia arriba, bueno, eso, se puede hacer, como por ejemplo, es un ejercicio clásico, de hacer, doble loop for, también, se puede hacer, bueno, para recorrer una tabla, por ejemplo, una tabla con, n filas, m columnas, y quiero yo mostrar los valores, organizados en mi programa, entonces, lo podemos hacer igual, con un doble loop for, y, y hay varias cosas, que se pueden hacer con, como les digo, con, con, con estos for anidados, pero eso ya es más, complicado, como les digo, si tenemos tiempo, vamos, a entrar en ese tema, entonces, por eso es necesario, que bueno, quede claro esto, ahora vamos a, a ver un poco de este, de este, de este for, ya hemos, definido, bueno, la teoría, y vamos, a tratar de, de verlo en el programa, entonces, hemos definido igualmente, decimos, para un, contador, por ejemplo, si, para un contador, o contador, in, que, como ustedes saben, si lo traducimos al castellano, sería, para un contador, dentro, o que se encuentra, y habíamos, aprendido también, lo que es el range, que se encuentra, dentro de un rango, de números, del 0 al 10, por favor, imprímeme, bueno, el contador, y decimos, que bueno, aquí acaba, mi loop, entonces, una vez más, bueno, no lo sé, contador, no lo he definido antes, perdón, voy a cambiar, acá, aquí está contador, voy a, voy a cambiar, por ejemplo, voy a decir, para, ítem, y aquí voy a, tratar de imprimir, ítem, listo, mi pregunta, miren, igualmente, no he definido, ítem, acá, en ningún lado, he definido, la variable ítem, entonces, ¿qué me va a salir ahí? ¿Me va a dar, igualmente, error, como, ustedes, bien lo dijeron, para el while, ¿qué opinan ustedes? bueno, los escucho, porque acá, bien me dijeron, ¿cierto? Si no defino aquí, en la línea 11, bueno, me da error, ahora para Ford, ¿qué pasa? Andrés dice, que no da error, ¿sí? Dice Mauricio, que sí corre, pero no sé por qué, dice Andrés, listo, entonces, ahorita lo vamos a, a explicar, listo, entonces, vamos, vamos a, a correr, y miren lo que va a hacer, ya, a ver, ¿dónde está? Esta tabla, el while, aquí sería bueno, poner una división, para, entender esto, entonces, iniciar la consola, más bien, listo, entonces, bueno, en primer lugar, analicemos, bueno, ¿qué pasa? Habíamos puesto, range, 10, entonces, del 0 al 9, entonces, bueno, eso es lo que, primero me gustaría, que, que observaran, porque, bueno, esto se define, más luego, pero vamos a ver, qué es el range, solamente, lo voy a hacer, de una manera, clara, vamos a definir, por ejemplo, una variable, variable 1, por ejemplo, que sea igual, a range, digamos 20, ¿sí? Y, vamos a imprimir, esta, variable 1, primero vamos a poner, su valor, variable 1, igual, aquí, variable 1, y luego vamos a poner, este tipo, tal y como hemos hecho, este tipo, ya no es nuevo, para ustedes, variable 1, ¿sí? Listo, entonces, variable 1, me dice, que es un rango, eso es lo que me imprime, es un rango, que va del 0 al 20, y, el tipo, y, perdón, el tipo, está ahí, está ahí, a correr de nuevo esto, ya, variable 1, es un rango numérico, que va de 0 a 20, y el tipo, es de la clase range, entonces, ya tenemos un nuevo tipo, sabemos, que hay el tipo, bueno, clase string, clase float, clase, eh, gul, que es para guliano, eh, bueno, clase int, y, bueno, hemos visto también, y ahora tenemos un nuevo, que es la clase range, ¿sí? Y, bueno, eh, esto es lo que, la diferencia, entonces, aquí, incluso se lo puede ver en colores, miren, aquí decimos, while contador, ¿sí ven que contador está con blanco? Entonces, bueno, esto, voy a explicarlo primero, de esta manera, tiene varias explicaciones, eh, cuando está con blanco, bueno, eso, el, el, el repli mismo, el programa me está diciendo, que esta es una variable, que debe existir previamente, en el código, ¿sí? Por eso está con este color, de hecho. Ahora, vamos a ver, eh, aquí tenemos, bueno, la, la variable, esto es una variable, pero es una variable distinta, a esta variable contador. Esta variable se llama item, bueno, le puedo llamar counter, ¿sí? para que tenga un poco más de lógica. Ahora, miren, esta variable counter, no, no me da este color blanco, ¿sí? Es, es por lo siguiente, esta variable counter, existe, solamente, en la declaración, el por. Es, es una variable que no necesita ser definida, es una variable auxiliar, por así decirlo, es una variable de ayuda, es una variable, eh, momentánea, es una variable que hace, un uso esporádico, mi, mi declaración for, con el único objetivo, de recorrer, un elemento iterado. Ya habíamos dicho, que es un elemento iterable, por ejemplo, este range, y es, esto es justamente, un elemento iterable, igualmente, dijimos un string, Python, es un elemento iterable, igualmente, la lista, la dupla, un set, un diccionario, que ya vamos a ver, luego eso, son elementos iterables. Entonces, en el for, este counter, es una variable auxiliar, por así decirlo, una variable, eh, temporal, auxiliar, eh, momentánea, una variable, eh, de ayuda, una variable que existe, dentro de las líneas, 28, a 29, ¿Sí? Solamente, para cumplir, un objetivo, específico, que es, la iteración, de este elemento, valga la redundancia, iterable. Cuando acabamos, nuestro look for, counter no existe, entonces, ¿Qué pasa? Por ejemplo, miren, antes de esto, yo no he definido, en ningún lado, lo, el, la palabra counter, ¿Sí? Puedo poner control F, de hecho, déjenme ver, si aquí funciona, el control find, ¿Sí? Miren, entonces, voy a buscar counter, entonces, bueno, lo definí aquí, como un comentario, es decir, bueno, estas son las dos, partes importantes, de un while, que es, definir un counter, definir un, ya, pero, la, la segunda vez, que definí counter, es aquí, miren, en for, igualmente, en un comentario, y en imprimir, en lo que hace el for, no he definido, en ningún momento, la, alguna variable, de nombre counter, entonces, ¿Qué pasa? Pues me van a decir, ah, he definido una variable, entonces, ¿Qué pasa si es que yo aquí, trato de imprimir, counter, vamos a ver qué pasa, ¿Sí? Y solo existe en el for, entonces, podría llamarse contador mismo, aunque ya esté, ya vamos a ver eso, Andrés, vamos a ver eso, primero, por eso mismo te digo, vamos a ver paso a paso, porque les digo, esto puede ser confuso, vamos a ver paso a paso, entonces, voy a, listo, entonces, miren, una vez, que está definido, en, en, en for, bueno, existe en for, ¿Sí? Pero, después de for, nosotros, podemos, hacer uso, de esta variable, counter, ahora bien, ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo, digamos aquí, pongo un, imprimir, el, el counter, ¿Ya? Entonces, aquí sí me va a dar error, dice, no has definido, counter no está definido, entonces, antes de esto, no está definido, counter, ahora, con el for, hemos definido una variable, como les digo, auxiliar counter, es decir, aquí se define, y se declara, y se inicializa, con cierto valor, después del for, esta variable, counter, sigue existiendo, miren, y lo podemos ver aquí, pues imprimimos este, el valor de esta variable, counter, me va a dar justamente 9, que es el 9, donde quedó, en el rango, ¿Ya? Y yo puedo, pero sin embargo, yo puedo volver a usar, esta variable, counter, y lo puedo, y lo puedo demostrar, entonces pongo for, vuelvo a poner counter, y, entonces aquí voy a poner así, de esta manera, imprimir, bueno, ejemplo, por 1, ¿Ok? Voy a poner aquí, dos de estas líneas, estas líneas también, listo, y voy a poner ahora, un ejemplo, de for, dos, listo, un ejemplo de for, dos, y voy a hacer básicamente, lo mismo, entonces, para counter, voy a volver a coger, la variable counter, dentro del rango, digamos, ahora voy a poner, ya vamos a ver esto luego, rango del 10, al 100, en pasos, de 5, por ejemplo, definir, counter, no, no, esto es 10, coma, 100, coma, 5, ahí sí, a ver, qué pasó aquí, 10, estoy aquí con un error, de sintaxis, perdóname, estoy olvidándome, 10, dice, ah, perdón, aquí me olvidé, miren, perdón, los dos puntos, no, 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 de mi, de mi parte, de la, de la, entonces, entré, me olvidé de los dos puntos, y de la tabulación, ahora sí, voy a volver a hacer esto, miren lo que pasa, entonces, bueno, aquí, counter queda con un valor, pero, cuando vuelvo a utilizar, el nombre de counter, y, para un segundo for, es como que, counter ya deja de valer 9, hasta acá, miren, counter, donde estaba, aquí, counter vale 9, hasta aquí vale 9, entonces, hasta después del for, después, el primer for, crea, la variable counter, es decir, no, es una manera especial, no hemos visto esta manera de crear, para crear una variable, nosotros hemos utilizado este método, ¿cierto? Lo hemos visto, hasta el momento, esto, esto conocemos, hasta el momento, cómo se crea una variable, cómo se crea, e inicializa, inicializa, significa darle un valor, una variable, esto, esto es lo que nosotros conocíamos, pero ahora, decimos, utilizamos for, decimos, utilizamos, en ningún momento, hemos creado una variable counter, lo hacemos aquí, y, ni siquiera le estamos poniendo, counter igual a, no lo sé, a cero, esto se hace automáticamente, dentro de esta declaración for, por eso el for, es un poco especial, luego, acaba el for, decimos, sí, entonces, ya me imagino, que el counter, existió hasta aquí, imprimimos, y vemos que, esta variable counter, sigue existiendo, y hasta tiene, bueno, está creada, incluso podemos ver el tipo, y podemos verificarlo, y voy a hacer, un tipo, no nos da el, el tipo de, de counter, no sé cuánto vale esto, counter, ponemos aquí, tipo, aquí está, entonces, tipo me da, que es una, un tipo entero, sí, es decir, bueno, se crea, un, un, una variable de tipo entero, y, y ya nos, nos está diciendo, incluso, luego volvemos a utilizar, esta variable counter, miren, generalmente, cuando nosotros, reutilizamos una variable, digamos, creamos una variable 1, y hemos visto esto, vale 5, luego decimos, variable 1, vale, digamos, un string, ah, y podemos ir imprimiendo, incluso esto, ya, ya hemos hecho este ejercicio, ¿no es cierto? creamos una variable, imprimimos su valor, vemos el, el tipo, sí, y, y después, ya hemos aprendido, podemos, esto se llama, redefinir, el valor de una variable, entonces, ahora no le asignamos, bueno, un valor numérico, le ponemos un string, y vemos el tipo, esto ya, ya habíamos visto, igualmente, pasa que no, corre el programa, entonces, miren, 5, el tipo es, bueno, entero, ahora vale A, el tipo es un string, nosotros ya habíamos visto, esto, esto era lo que nosotros, conocíamos sobre, redefinir, redefinir, una variable, ahora, oh sorpresa, nos, nos enteramos que, el for, podemos volver a utilizar, esta palabra counter, y, básicamente, le redefine, es decir, hace este proceso, pero no lo vemos, lo hacen, en esta línea, nada más, en esta línea, es como que, redefinimos, el valor, de la variable counter, decirlo, lo hacemos, en primer lugar, que pasa en esta manera, de range, dice range, como ya les expliqué, es un rango numérico, que va del 10 al 100, en pasos de 5, y es lo que hace aquí, miren, 10, 15, 20, 25, hasta llegar al 95, como ustedes saben, el último, en range, el último valor, no se ocupa, lo mismo que pasa, cuando ponemos range 10, no se ocupa el 10, se ocupa el 9, ¿no es cierto? es lo que pasa, igualmente acá, entonces sería, el último valor sería, no 99, sino 95, porque estamos, en pasos de 5, entonces, aquí, redefinimos el valor, de la variable counter, counter ya no valdría, 9, como, como, quedó hasta acá, es como que pasa, aquí, ¿qué es lo que pasa? es como que, por ejemplo, en este segundo for, counter, en primer lugar, es igual a 10, en primer, valían 9, pero ahora, vale 10, ¿no es cierto? entonces, lo puedo hacer, para que no sea compuesto esto, por ejemplo, el range que vaya de 20, a 100, en pasos de 5, entonces, miren, contador valía aquí 9, luego, automáticamente, vale 20, entonces, es como que, ¿qué es lo que pasa aquí, en el for? el counter, dice, bueno, existe una variable counter, ahora vale 20, luego, bueno, con iteración del for, nosotros no vemos, ¿no es cierto? pero es como que el for hace, counter más igual 5, entonces, aquí, counter vale 25, luego, la segunda iteración, counter, más, igual 5, aquí, counter vale 30, ¿sí? y si nosotros volvemos a repetir esto, esto, esto que hemos puesto, acá, podemos coger esto aquí, ¿sí? e imprimir, ¿cuánto vale counter al final? a correr esto, miren, al final, counter vale 95, e igual, es una, es de tipo entero, entonces, esto, esto es lo que ocurre, con for, por eso el for es especial, y esta, esta pequeña instrucción, esta pequeña palabrita, hace muchas cosas, que nosotros, no lo vemos, ¿sí? hasta el momento, estábamos acostumbrados, a ver la, la programación, de una manera muy lógica, muy, muy sensata, ¿no es cierto? hemos realizado cosas, de, por ejemplo, hemos definido una variable, nosotros decimos, claro, defino, imprimo, modifico, no lo sé, hago, todo hemos, hemos estado acostumbrados, a observar, lo que pasa dentro del programa, pero ahora for, esto es algo nuevo, y es algo digno, de, de, tomarse un tiempo, para explicar, porque esta pequeña instrucción, hace muchas cosas, que nosotros, no estamos viendo, dentro del programa, ¿sí? hemos estado acostumbrados, a, hasta el momento, a hacer todo de esta manera, a establecer, esta lógica, de decir exactamente, ¿qué pasa aquí? Pero ahora, con for, cuando no entendemos bien, o, aprendemos de memoria, lo que, a establecer, una instrucción de for, decimos, for x en rango, listo, haz esto, y se acabó, créanme, que en algún momento, van, van a hacer un programa, sin darse cuenta, como lo hacen, pero es necesario, saber esto, justo lo que les estoy diciendo, lo voy a anotar aquí, entonces, recuerden, esto sí, ojo, por favor, no se olviden esto, por, bueno, es un antes, un después, un estudio de programación, y for, realiza, instrucciones, que ustedes, no pueden, ver, en el código, no pueden ver, por ejemplo, esto, que se hace, digamos, se crea una variable, cómplice, igual a 20, no pueden ver, que se hace este incremento, esto no lo pueden ver, esto lo hace, una sola línea, eso es lo que pasa aquí, entonces, esto, por favor, que quede claro, ahora sí, antes de continuar, esto era lo más importante, digo, por eso, esta es una introducción, a estos conceptos, ahora sí, está claro esto, está claro, está claro, está claro, cómo se utiliza un for, cómo se utiliza un while, en base, porque de aquí, sí, vamos a mezclar, los loops, con funciones, y vamos ahora sí, a ir incrementando un poco, la dificultad de esto, está claro, por favor, quisiera escuchar, y está todo claro, muchas gracias, Melanie, dije Mauricio, muchas gracias, muchas gracias, Mauricio, Guau, Panchito, muchas gracias, Johan, perfecto, entonces, bastante explicativo, muchas gracias, Ro, muchas gracias, entonces, esto sí, les digo, es justo y necesario, tomarse unos 20, o hasta una hora, de explicar esto, de la mejor manera posible, porque, les puedo decir, honestamente, que, cuando no se entiende, el concepto, o una, pero, no, no me refiero, a memorizarse, el concepto de las cosas, sino, cuando no se entiende, la lógica, de qué significa esto, es por eso, que bueno, pueden ustedes realizar, un curso de 50, 100 horas de Python, pero en algún momento, ese conocimiento, esa información, va a desaparecer de ustedes, porque lastimosamente, estos pequeños elementos, muy importantes, no quedaron claros, entonces, por eso es necesario, por favor, que esto, al menos esta parte, del guay, del coro, y repito, no me cansaré de repetir, y quede claro, porque, si entienden esto, ustedes ya, ya de aquí, ya pueden hacer lo que sea, para serles muy honestos, pueden hacer lo que sea, el resto, incluso ustedes, pueden consultar, es como ustedes ven, miren, aquí lo hice, por el range, pensando que estaba equivocado, entonces, pueden poner, no lo sé, en Google, yo que sé, range, y les dice, cómo se utiliza esto, pero, cuando ven esto, tienen que entender, qué significa, aquí dice, por ejemplo, for n, in x, yo les hago, de una manera, mucho más explicativa, como, for l, for counter, in x, o sea, les hago, pero, las explicaciones, en el internet, ya son más, como les digo, bueno, omiten, esta explicación, de qué pasa aquí, ¿no es cierto? pero si entienden bien esto, ya después, ustedes pueden hasta, avanzar, por sus propias cuentas, al ritmo que crecen, entonces, ahora sí, vamos a complicar esto, ¿sí? y vamos a mezclar, funciones, ya, dentro de, de un while, pues, ahora sí, yo, doy por entendido, y ustedes, bueno, ya, ya entendieron esto, entonces, vamos, a, a un nuevo tema, ¿sí? Vamos a un nuevo tema, y aquí vamos a analizar, también, posiblemente, vamos a acabar el capítulo, ahora, porque hay algunas cosas, vamos, tenemos que ver, bueno, unas cosas sobre, sobre variables, entonces, vamos a mezclar, funciones, ¿sí? y esto lo hago a propósito, y ya van a ver por qué, funciones, y luz, en primer lugar, vamos a ver, bueno, lo que es, ya, funciones, de Python, con while, ¿sí? Listo, entonces, bueno, vamos, vamos a hacer el ejemplo, que está planteado, vamos a, a definir, bueno, un, un iterador, o vamos a llamarlo, counter, voy a utilizar de nuevo, la variable counter, pero, voy a definir, ahora sí, voy a definir un counter 1, que va a ser igual a, a 0, ¿sí? igualmente, un counter 2, voy a definirlo, como igual a 0, vamos a definir los counter, entonces, aquí voy a poner igual, bueno, ¿qué voy haciendo? Entonces, bueno, aquí, defino, unos contadores, como variables, dámoslo así, externas, porque esto está definido, fuera de función, fuera de un while, entonces, ahora, voy a utilizar, vamos a hacer, esto, este programa, se va a dividir en tres partes, la primera parte, voy a definir, contadores, unos contadores, como variables, externas, la segunda parte, voy a usar el, el while, ya, sin una función, o sea, no, no va a estar dentro de una función, el while, sino dentro de mi hoja de código, para eso, definí dos contadores, entonces, el primero, voy a decir, mientras este contador, o, lo he llamado, counter, uno, ya digo, sea menor o igual que, digamos, diez, ¿sí? Mientras sea menor o igual que diez, por favor, imprímeme, bueno, no lo sé, hola, por ejemplo, buenas tardes, y aquí, por ejemplo, puedo, no lo sé, poner la, la x, la x, y, digamos, el, el valor de, de counter uno, no lo sé, solamente una especie de, bueno, de, para, para, para ver cómo funciona esto, y finalmente, como saben, y esto ya, como les digo, si, si yo asumo que está bien claro, ya no lo vuelvo a repetir, de nuevo esto, para finalizar lo que hago, bueno, a counter le incremento, su valor, más o igual, uno, ¿sí? Estos ya saben que esto es lo mismo que decir, counter uno, igual a counter uno, más, listo, y con esto, se acaba mi, mi función, while, pero, bueno, perdón, se acaba mi instrucción, while, pero, esto sin estar dentro de una función, entonces, si hasta el momento corro, ¿qué va a pasar esto? Va a pasar lo siguiente, ¿no es cierto? La solución es while, buenas tardes, mis queridos estudiantes de Python, ya, va del cero, hasta diez, ¿no es cierto? Entonces, cero, uno, dos, hasta el diez, y luego salgo del, del while, hasta aquí, ya, ya está claro esto. Ahora vamos a usar, ¿sí? Vamos a usar el while, con, una función. Vamos a ver, ¿qué, qué, qué pasa? Entonces, voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo que definí, que he definido en la, en la segunda parte, y voy a crear una función, entonces, entonces, pongo, bueno, función, saludar, voy a llamar de esta mano, y bueno, y aquí voy a definir, bueno, un, digamos, eh, número, número, saludos, una variable, va a ser una, una función, que recibe un parámetro, este parámetro, va a ser un, un entero, ¿sí? Va a ser el, el total de, el número de, de saludos, y, básicamente, yo voy a hacer que me haga lo mismo de arriba, definiendo, no aquí el, digamos, el diez, sino dentro de una función, lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué digo aquí? Digo, esta función consiste en lo siguiente, mientras, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar ahora sí, el contador dos, mientras de este contador dos, que yo le definía fuera, está definido fuera, ¿sí? Sea menor o igual al número de saludos, que estoy definiendo dentro de la función, ¿sí? Voy a imprimir, y lo voy a poner, básicamente lo mismo que está acá, es lo que yo deseo que sea. ¿Sí? Entonces, x, pero aquí sería, el, counter dos. ¿Sí? Perfecto. Igualmente, esto se va a repetir hasta el infinito, si no, le doy un incremento a counter dos. Entonces, counter dos, sería más o igual a uno. Entonces, como ustedes saben, esto igualmente lo puedo poner como, una especie de comentario. Counter dos, es igual a counter dos más uno. Y hasta aquí, bueno, por eso les digo, ahora sí, creo que me van a entender la, la utilidad de esto. Ahora sí, creo que va a ser de mucha ayuda, si yo pongo aquí, defino, bueno, aquí se acaba mi while, y aquí se acaba mi función. ¿Sí? Como ven, miren, igualmente, les pueden ocultar todo esto. ¿Qué función es esto? ¿Y while es esto? Tenemos un while dentro de una función. Y ya vamos a ver, que vamos a tener funciones que tenga while. Dentro de while podemos tener un if, dentro del if otro if. Entonces, esto se va, hasta ahorita hemos visto, bueno, una tabulación, dos tabulaciones, pero esto puede irse de largo también. Entonces, hay, aquí, como les digo, ya existen un sinnúmero de, de complejidades que se puedan dar, en un curso incluso básico, como el propuesto aquí para ustedes. Pues es esto, bueno, solo les adelanto que David me pidió, de hecho, que por favor esto, les, esta información les haga llegar en esta semana, porque él creo que ya tiene preparado ya unos ejercicios medio fuertes, para el día lunes con ustedes. Entonces, si es necesario que, sí creo que, como les digo, si vamos a avanzar a ver todo esto. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, para, bueno, un poco, nada más separar lo que estoy haciendo, voy a definir también un print, ¿sí? Vamos a poner igualmente, un espacio, y voy prácticamente a repetir esto que está aquí, para, para que me quede también en la consola, bueno, básicamente, qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? entonces, ya saben, estoy utilizando ahí un salto de línea, igualmente acá, igualmente acá, solamente para volver a repetir dentro de la consola, lo que, bueno, ya estoy viendo ahí. Entonces, voy a dar un espacio, voy a dar más despaciado, quiero que, que esto quede bien, bien claro. Listo, entonces voy a, ahora, ustedes saben, ¿no? Una, una cosa es definir la función, ahora yo necesito invocar a la función, para ver qué, qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces vamos a invocar a la función, saludar, y me pide, bueno, el número de saludos, voy a hacer unos 20 saludos, en esta ocasión, y vamos a correr así el programa, dice local variable counter 2, ya, entonces hemos llegado a esta parte, listo, hemos llegado a esta parte, donde esto era lo que quería justamente explicar, entonces miren, aquí me sale un error, y esto es, a donde quería llegar, bueno, el primer, dice defino unos contadores con variables externas, aquí solo defino, no, no estoy imprimiendo absolutamente nada, luego uso el while sin una función, y aquí, al tratar de utilizar la función, me sale un error, ¿sí? Me dice, aquí tenemos un concepto, que lo voy a, lo voy a anotar aquí, local variable, esto es variable local, y dice local variable counter 2, ha sido referenciada antes de la asignación, entonces antes significa acá, ¿sí? Y, bueno, básicamente, yo defino aquí una función, dentro de la función un while, y en el while, defino lo que es el counter 2, entonces, aquí me da un error, y para este error, yo necesito darles la explicación, antes de continuar, de lo que es, variables locales, y variables globales, entonces vamos a esa explicación teórica, para que ustedes puedan entender el error, aquí, entonces voy a saltarme en primer lugar esto, ¿sí? Ya lo vamos a observar, vamos a observar eso, eso bien, permítanme, la función de Python con NIF, vamos a ir un rato a esta, a esta parte de la presentación, donde hablo, sobre lo que son las variables locales, y las variables globales, listo, entonces, vamos, entonces, verán, hasta el momento, nosotros hemos analizado, bueno, algunas clasificaciones de las variables, y vamos a seguir viendo estas clasificaciones, en primer lugar, la primera introducción, en los primeros capítulos, si ustedes recordarán, hemos hablado ya de una clasificación de las variables, la primera clasificación era, las variables, de acuerdo a su tipo, ¿no es cierto? Entonces tenemos cuatro tipos de variables, que era lo que nosotros habíamos observado, que básicamente dijimos, una variable puede ser entera, int, de punto decimal, float, puede ser string, de cadena de texto, de caracteres, y puede ser una variable booleana, ¿sí? una variable de tipo boole, que le llaman en Python. Ahora, en segundo lugar, esto es la clasificación, de las variables, con respecto a su tipo, a su tipo de data. Ahora tenemos una segunda clasificación, de las variables, de acuerdo al ámbito, donde se utiliza la variable, que es, pueden ser las variables locales, o pueden ser las variables globales, ¿sí? Luego, bueno, y esto, es algo recurrente, esta es la, la segunda vez, que vamos a topar este tema, de las variables, según su ámbito. Luego vamos a ver, cuando lleguemos al último capítulo, que existe, otra clasificación, de las variables, cuando lleguemos, a la programación orientada a objetos, que va a ser, las variables, según su, su nivel de privacidad. Entonces, vamos a tener, variables que son públicas, variables que son privadas, ¿sí? Y este concepto de variables, bueno, se, se redefine, a medida que vayamos, analizando, y viendo más cosas. Hasta el momento, tenemos dos, variables según su tipo, y variables según su ámbito. Entonces, vamos a ver, qué son las variables, de ámbito local. Dice, vamos a leer este concepto, corresponde con el ámbito, de una función, que existe, desde que se invoca, a una función, hasta que termina, su ejecución. En una, en un programa, el ámbito local, corresponde con las líneas, de código de una función. Dicho ámbito, se crea cada vez, que se invoca, a la función. Cada función, tiene su ámbito local. No se puede acceder, a las variables, de una función, desde fuera, de esa función, o desde otra función. Entonces, básicamente, las variables locales, son aquellas, que se crean, bueno, aquí está, se repite la palabra función, pero son aquellas, que se crean, para ciertos elementos, de la programación, como por ejemplo, una función, o por ejemplo, un bucle, o por ejemplo, un condicional, un if. Entonces, esas, las variables locales, son las que existen, dentro de alguna, de algún, ámbito del programa, de un ámbito interno, dentro del programa. Ahora, tenemos, el ámbito global, el ámbito global, es lo que existe, bueno, desde, desde la hoja de código, ¿no es cierto? Desde la hoja de código, nosotros, decimos, por ejemplo, var 1 es igual a 5, var 2 es igual a 10, var 3 es igual a true, var 4 es igual a, a un string, ABC, yo que sé, estas son variables, eh, globales, es decir, entiéndanle, tal y como su nombre lo indica, global significa, digamos, el universo, y locales, por ejemplo, las variables que existen, dentro de la tierra. Entonces, para esto, he hecho un ejemplo, dinámico, y gráfico, de qué es lo que, pasa. Entonces, vamos a asumir que, que global, como les digo, bueno, aquí lo interpreto como, bueno, como un universo, como, como la tierra, digamos que es el planeta tierra, este, este, esta esfera azul, ¿sí? Y yo, en, en este, en este planeta tierra, ¿sí? Dentro de, de este planeta, creo, esta, esta variable global, x es igual a 5. Ahora, dentro del planeta, esto es dentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Dentro de este planeta, yo tengo, bueno, un, un rectángulo, que simboliza, yo que sé, un país, por ejemplo, que esto se encuentra dentro del globo, dentro de este, de este ámbito, y aquí, yo tengo un televisor, un televisor, que simplemente, me está reflejando, lo que yo he creado, ¿sí? Este, este tele, este televisor, este, bueno, pueden, pueden, pueden tomar muchas formas, este, este rectángulo amarillo, puede ser un televisor, puede ser, por ejemplo, bueno, un, no sé, un país, puede ser, algo que se encuentre dentro del universo, ¿no es cierto? Si digamos, el azul es el universo, este rectángulo amarillo es el planeta Tierra, o sea, algo pequeño, que esté contenido dentro del, del, de la definición de global. Entonces, esto básicamente, me refleja lo que yo creo acá, no tiene ningún tipo de acceso, no tiene ningún tipo de, de, de modificación, ¿sí? No tiene ningún tipo de, de posibilidad, de, de afectar esta variable, de cambiarla, de eliminarla, no, solamente la puedo observar, por eso lo pongo dentro de un televisor. Entonces, ¿qué pasa si yo, dentro del ámbito global, estamos en el ámbito global, por eso lo subrayo aquí, yo cojo, antes esto valía cinco, ahora vale siete, entonces, si, si dentro del ámbito local, digamos, este es el universo, y este es, no sé, un, un, el planeta Tierra, el planeta Tierra, digamos, tiene un televisor que, no lo sé, me está reflejando, la variable X, que fue creada, en la constelación de Andrómeda, digamos, que es la variable global, no, no, yo no puedo hacer nada, desde acá, no me puedo ir allá, no puedo cambiar nada, solamente puedo observarla, en el televisor, esta variable, ha sido modificada, entonces, eso es lo que nosotros, estamos observando. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, digamos, desde mi posición, digamos, yo me encuentro en el planeta Tierra, digamos, en, no lo sé, la constelación de Andrómeda, yo no, nadie de nosotros puede viajar, sabemos que existen, han definido una variable, digamos, X es igual a, digamos, a siete, yo recibo esta información, yo la veo, solamente la puedo observar en el internet, en la televisión, donde sea, y desde aquí yo quiero cambiar esto, igual a veinte, por ejemplo. Entonces, obviamente esto no lo puedo hacer, o sea, en un televisor, ¿cómo, cómo cambio esto? Esto solamente se puede cambiar acá, cuando se cambia acá, el cambio es reflejado acá, pero si quiero cambiar acá, no tiene sentido, y esto no hay cómo hacerlo, entonces, esto es el error, estamos de alguna manera observando, reflejado en la, en el código que ya habíamos observado. Entonces, esto es, bueno, una pequeña explicación gráfica, de lo que es, bueno, variables locales, y variables globales, y es el, el fundamento, o es, o es la razón, por la que se produce el error, bueno, estamos tratando de, de explicar, entonces, vamos, vamos a ver una vez más, bueno, aquí, yo lo, yo lo he hecho, la función de Python, con, con Wild, entonces, básicamente, bueno, esto es lo que tenemos en el repli, lo he hecho hasta, lo hemos hecho hasta el momento, y, bueno, aquí, nos ha dado este error, que básicamente, miren, un bone local error, una vez más, bueno, les, les insisto que, como les había mencionado, hay, existen diversos, diversas categorías, de error, ¿no? ya hemos observado, por ejemplo, el cero division error, y, bueno, qué otro error había, había por ahí, creo que es el, el error de tipo de variable, ejemplo, y ahora, vemos otro tipo de clasificación de error, el bone local error, pues, con respecto a las, cuando no se utiliza bien, este concepto de variables, entonces, básicamente, aquí, miren, lo que, el error, y vamos a ver, qué línea exactamente me dice, a ver, dice, en main línea 104, ya, con respecto, bueno, dice que tiene un problema al invocar esta función, ¿sí? Entonces, la función está definida aquí, y ahora, dentro de la función, dentro de esto, dice en la línea 98, exactamente, entonces, counter 2, ya, el error, bueno, dice, counter 2, menor o igual que número salud, es el local variable, counter 2, está referenciada, antes de la asignación, listo, entonces, el error, se produce, porque miren, tal y como expliqué, esto es el globo, esta es una variable global, counter 1, y counter 2, son variables globales, ¿sí? aquí, aquí, estoy, al momento que uso, donde está, usar while sin una función, cuando uso un while sin una función, prácticamente, estoy haciendo uso, de esta variable, la estoy usando aquí mismo, ¿sí? ahora, en, en, en la función, estoy creando un ambiente local, por haber creado, dentro de la función, utilizo el while, y, como ustedes pueden observar, bueno, lo que hago aquí, es, tratar, dentro, digamos, yo hablo que este es del universo, este es el planeta tierra, dentro del planeta tierra, estoy tratando de hacer, lo que, bueno, dije que no, había como, ¿cierto? dentro de este planeta tierra, que está representado, por la función, estoy tratando de modificar, esta variable, ¿sí? esta variable, que yo creé, en, en la parte de arriba, entonces, este es, exactamente, el error, que está dando aquí, ahora, Abraham, ¿cómo puedo yo saber, por ejemplo, qué pasa, si yo, digamos, comento, voy a comentar esto, ¿sí? y, y voy a, voy a tratar de, de correr el programa, vamos a ver qué pasa, miren, aquí me da infinitas veces, ¿sí? el loop, es, es un loop, infinito, y siempre va a ser, voy a pararlo, siempre va a ser, el valor, es igual, a cero, que es lo que estamos aquí, counter 2, bueno, es, es, me dice, es igual a, a cero, está definido como cero, ahora, el problema existe, cuando, y bueno, puedo hacer, y esto ya vamos a aprender, voy a hacer que en vez de que se repita, voy a, a imprimir una vez, y voy a hacer un break, vamos a ver qué pasa, listo, se repite con el break, ya vamos a ver luego, este asunto del break, el break hace que, bueno, me corre la condición, counter es, aquí es cero, ¿no es cierto? Cero es menor, igual que el número de saludos, el número de saludos es 20, entonces imprime esto, ya, imprime, buenas tardes, mis queridos estudiantes de Python, coma x, counter 2, que es igual a cero, y luego break, break significa, sal de loop, ¿sí? el break es para salir del loop, pero sin el break, igualmente voy a comentar el break, esto me imprime, miren, hasta infinitamente, esto es algo, por ejemplo, por eso mismo, estoy utilizando, replete, cuando ustedes tratan de hacer esto en sublime, en sublime, igual, se queda colgado, no sé si, si lo han intentado, es lo malo también de sublime, entonces, ¿dónde se da el error? el error, como pueden ver, se da cuando yo, voy a quitar el comentario aquí, e intento modificar, dentro de mi ámbito, aquí, esto es, no lo habíamos dicho antes, pero aquí es un ámbito local, ¿sí? y aquí, es un ámbito global, es decir, este es el universo, este es el planeta tierra, aquí, counter 2, existe solamente como, una visualización en un televisor, entonces, al momento que yo, trato de modificar, desde, como les digo, desde mi ámbito local, desde mi planeta tierra, una variable universal, aquí se da el, obviamente, miren, y este es un error, que es difícil, un poco de, de visualizar, porque, nos muestra la línea 105, que es, bueno, aquí, ¿no es cierto? cuando invocamos la función, luego nos dicen 98, ¿ya? 98 está acá, pero, no nos dice, el, el, el error se produce exactamente, en la línea 100, ¿sí? La línea 100 es la que trata de modificar, el conflicto, de esto, si, si, leyendo solamente de aquí, no podemos darnos cuenta, de cuál exactamente, es el error, lastimosamente, por eso era necesario, darles esta explicación, entonces, eh, quedó claro, por favor, esta definición, de, de variables locales, globales, y por qué se da el error, ¿sí? ¿sí quedó claro esta parte? Quisiera escucharles, tenemos 12 minutos más, ¿sí quedó claro? Gracias, Mauricio, muchas gracias, Mena, entonces, eh, en honor a esto, yo, a ver, quisiera preguntarles algo, ¿existe alguna manera, de corregir este error, de, el que se está dando, en la definición de la, ¿qué pasó? no me quiere correr el, replete, ¿existe alguna, alguna manera, de corregir este error, de, que está ocurriendo aquí, ¿existe alguna manera, de, de utilizar el while, con, con una función, pues, no sé si ya lo, lo observaron en las, en las slides, y existe una, una manera, y es, obviamente, si estamos diciendo, eh, bueno, queremos trabajar, queremos hacer esta separación, entre variables, globales, y locales, entonces, una opción, entonces, la voy a, la voy a poner aquí, entonces, una opción, para tratar de, de compensar este error, voy a, voy a, voy a ponerlo, esto, colgarlo, esto de aquí, es un error, ¿ok? Ya, ahora, ¿cómo corregir? Perdón, y esto voy a ponerlo, comentario, ahora, ¿cómo corregir el error? Y esta va a ser la, la última parte, de la clase de ahora, ¿cómo corregimos? De una manera, sería el siguiente, entonces, vamos a repetir esta, vamos a definir, bueno, la, la hemos llamado, función, saludar, ¿ok? Saludar, recibimos un, un número, de saludos, como tenemos aquí, número de saludos, y, una manera, de, de corregir este, este error, es que bueno, vamos a utilizar un while, ¿cierto? While, pero antes de este while, como ya hemos dicho, estamos en un ambiente, ya local, ya, lo que está aquí arriba, de la, de la función, esto es un ambiente global, ¿sí? Todo lo que está fuera de la función. Entonces, aquí vamos, en este ambiente local, vamos a definir un contador, digamos, contador, x, y aquí, este contador x, vamos a igualar a cero, pero dentro del ambiente local, dentro del ambiente local, y el ambiente local de la función, es todo lo que está, eh, marcado con la tabulación, ¿cierto? Y decimos, mientras este contador x, ¿sí? Sea, menor, o igual, ya, al número de saludos, mientras esto pase, lo que está, lo que hemos propuesto aquí, ¿cierto? Buenas tardes, mis queridos estudiantes de Python, x, y bueno, ahora ya no sería contador 2, sino contador x, ¿listo? Y obviamente, bueno, ya como ya sabemos, tenemos que darle un incremento a este contador, contador x más igual a 1, ¿sí? Aquí, bueno, la recomendación básica de la programación, acabamos un while, y aquí, acabamos la función. Listo, corremos esto, ah, para correr, como ya saben, necesitamos invocar la función, entonces, función, saludar, vamos a hacer 30 saludos, listo, entonces, poder usar while, como una función, esto, y necesitamos, de aquí arriba, usar while, como una función, ahora sí, vamos a, a correr esto, listo, miren, me corrió perfectamente, entonces, aquí están las funciones, más while, más bien, para, para que esto quede más claro, le voy a poner funciones, igual, no funciones, más while, ahí sí, igual funciones, más, listo, corre rápido esto, funciones más while, entonces, ahí sí, miren, en la, la parte 1, como ustedes saben, hemos definido este código en tres partes, la primera parte, defino unos contadores, como variables de extenso, la segunda parte, utiliza el while, sin, la necesidad de utilizar una función, entonces, utilizamos el while, la tercera parte, ya utilizamos el while, como una función, pero el contador, se encuentra, dentro, de la definición de la función, como una variable local, entonces, ahí sí, bueno, ya tenemos esto, ahora, obviamente, ustedes imaginarán, ahora sí, ¿qué pasa? Si yo, a ver, como defino aquí, una variable local, y, bueno, trato, trato tan solo de, bueno, no lo sé, de ver, este contador X, que ha sido definido ahí, ahí, una vez más, mi pregunta, ¿qué me va a pasar? Ya salgo del ambiente local, voy a la variable global, digo, ¿qué pasa? Y trato de, de ver, bueno, de, de tratar de ver, esta variable que existe aquí, seguimos esto, y miren, me sale igualmente, aquí me dice, contador X, no ha sido definido, ¿sí? Es, es, es esto justamente, ¿no es cierto? Es como, miren, todo el código se encuentra dentro, eh, de la misma hoja, ¿cierto? Pero es como, miren, una vez que yo estoy en un ambiente, un otro, estoy hablando de dos lugares, totalmente separados, y es, es prácticamente, bueno, lo mismo que traté de, de simbolizar en las estrellas. Si yo, o sea, aquí, bueno, lo puse de esta manera, en las slides, posiblemente, ojalá no, no cause confusión. Bueno, aquí, puse como que, permítanme, aquí lo puse como que, bueno, en, 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 en este, en este entorno local, solo tengo un televisor. Ahora, esto no quita el hecho, de que en este entorno local, yo pueda crear variables, ¿no? Bueno, o aquí puedo crear, digamos, creo una variable Y, no olvidé de ponerlo, pero mañana lo voy a complementar, en esta semana voy a complementar esta información. Puedo crear yo, digamos, una variable Y, que sea igual a, yo que sé, a 100, pero esto existe dentro del local. Ahora, si yo cojo en, en global, igualmente, no lo sé, podré observar, podré, no lo sé, escuchar que existe una variable Y, pero no puedo yo, no lo sé, alterar, o irme allá, y tratar de, no lo sé, cambiar esa variable Y, o peor, bueno, si no, no estoy ahí, no lo puedo ver, es lo mismo que pasa acá. Este contador X, existe dentro de esta, de este ambiente local, existe dentro de la definición de la función, está dentro de la función. Ahora, yo quiero, no lo sé, ver qué pasa aquí, fuera de la función, quiero ver qué es contador X, y dice, no, contador X no, no existe. Lastimosamente, discúlpame, no existe, tal cosa como, el contador X. Entonces, y ustedes saben, si yo definiría, bueno, podría definir contador X, digamos, voy a ponerlo acá, ¿qué pasa si yo aquí, el contador X, veo un contador X, es igual a, no sé, 800, vamos a imprimir esto, aquí me sale 800, miren, pero sin embargo, contador X, acá en la función ha sido, bueno, cero, y acá termina de ser, al final del, del número de saludos, que es 30, acá termina de ser, bueno, 29, pero como ustedes ven, no, no, o sea, el contador X, se define, por medio de la, de la variable global, queda aquí, y bueno, la función lo que hace, esto solamente es la definición de la función, una definición, se cumple la, se invoca la función, este nombre contador X, existe como definición, de esta función, pero no como una variable creada, eso es, entonces, esta partecita, les digo, he notado, para mí, para muchas personas, que se inician en la programación, comienza a ser, esto algo confuso, si no se entiende, qué es exactamente, lo que pasa aquí, entonces, creo que, hay que contar los arcos, yo, a la clase, entonces, espero que quede claro esto, miren, como les digo, recuerden, que lo que utilizamos, dentro de la función, las variables, que creemos, dentro de una función, yo, que se puede poner, contador Y, igual, contador Y, voy a crear, solamente por crear, es igual a, 1500, por ejemplo, ya, dentro del, digamos, fuera del while, voy a, voy a imprimir, voy a imprimir, lo que es, contador X, X, y contador Y, voy a imprimir eso, ¿sí? Vamos a imprimir, digamos, qué es lo que pasa aquí, voy a, por el momento, voy a omitir esto, ¿sí? Ya miren, miren lo que pasa, bueno, me imprime 31, porque miren, al final, bueno, aquí, contador X, inicia como 0, luego, bueno, vale, aquí, decimos, bueno, definimos el número de saludos, como 30, entonces, 0 es menor o igual que 30, bueno, se cumple esto de que está aquí, ¿cierto? Se cumple esto de que está aquí, hasta que, vale 30, 30 es menor o igual que 30, si se imprime esta última línea, luego contador vale 31, y a 31 es menor o igual que 30, no, entonces, contador terminó valiendo al final 31, eso es lo que me imprime, contador X valió 31, contador Y, bueno, hemos definido como 1500, en ningún momento hemos utilizado el contador Y, entonces imprime 1500, y ahora, yo puedo poner, fuera de esto, por ejemplo, print, contador X, ¿sí? Y aquí me sale 800, pero este contador X, es el que yo definí, acá, es diferente, de lo que está pasando aquí, entonces, esa parte, les digo, bueno, espero haya quedado clara, porque, eso genera a veces mucha confusión, si no se entiende bien, quedó claro esta, esta definición, este trabajo de las, de las variables, lo que es variable local, lo que es variable global, lo que existe en una función, las variables que se declaran en una función, no existen, afuera del código, por así decir, existen solamente para la función, ¿quedó claro esta parte? Compañeros, Sí, muy claro, Sebas, muy bien explicado, gracias, Mera, muchísimas gracias, Samantha, muchísimas gracias, Joao, gracias Andrés, espero que, por favor, les digo, y una vez más, les invito, nadie lo ha hecho, no estoy resentido, con ninguno de ustedes, pero, si existe alguna duda, por favor, de esta parte, porque esta parte, no sé cómo más explicarles, o decirles, que esta parte es el, el núcleo, el corazón, del entendimiento, de la programación, si ustedes entienden bien esto, yo creo que, el resto de cosas, que pueden llegar a ser, va a ser ya, posiblemente, ya ni necesiten, de mi explicación, para entender el resto, pero esto es el, el núcleo, sí, entonces, se me va la señal, pero entendía, al final la diferencia, listo, entonces, no se, no te preocupes, Robert, cualquier cosa, el, el video, como ya saben, va a ser subido, al, al canal de Hablando y Cuentos, de ahí, por favor, revisen una vez más, esto, y pueden el día de mañana, ya les, ya les envío el replic, también, vuelvan a ver esto, por favor, no se olviden, las definiciones, que se dio ahora, simplemente dirán, no hemos avanzado mucho, el día de ahora, contra el programa en sí, pero estas definiciones, son muy, muy importantes, no sé cómo, cómo explicarles, pero, el día que yo entendí esto, ya de, de una manera, me tocó entender, un lenguaje tan difícil, como Java, tan difícil, para empezar, de hecho, el día que entendí esto, ya, para mí, como les digo, es un antes y un después, en el, en el tema, en temas de programación, entonces, con eso, eh, damos por concluido, la clase del día de ahora, les recuerdo, igualmente, como prometí recordarles, aprovechando que ya están, más compañeros, doce compañeros en la clase, el próximo día, martes, por favor, necesito, bueno, es recomendable, que, vista la presencia, de todos ustedes, eh, por favor, y, y puntuales, a las seis, exactos de la tarde, para, nos vamos a tomar, treinta o veinte minutos, de, el tiempo de clase, para hacer un examen, de opción múltiple, ¿sí? El próximo día, martes, por favor, entonces, esto voy a repetir, todos estos días, hasta el sábado. Mis queridos alumnos de Python, muchísimas gracias, por venir el día de ahora, por asistir a la clase, en unos minutos, por favor, les mando el, el repli, de, de esta hoja que hemos creado, les deseo, de todo corazón, que tengan una hermosa noche, descansen, nos vemos el día, viernes, el día de mañana, jueves, no, no hay clase, como, como está en el, en el cronograma, entonces, por favor, si pueden, más bien, el día de mañana, los compañeros que, bueno, han faltado, alguna clase, por favor, están todos los videos, en el canal de Hablando y Q, están, Robert, Diana, han hecho un trabajo espectacular, les han dado una portada increíble, una buena presentación, los videos están, en, en, en alta calidad, de hecho, los, los observo a veces aquí, en mi televisión, que se puede, simplemente, bueno, poner el video, y hacer la clase, entonces, igual, las slides, están ya, actualizadas, los REPL, bueno, los, los compartiré con ustedes, entonces, por favor, revisen todo el material, vayan repasando, todo lo que puedan, y, y como siempre, les, les invito, a cualquier duda que tengan, cualquier duda que sea, escríbanme, yo, eso sí, les digo, dentro de este tiempo, en el cual estoy destinado, a ser su instructor, en este curso, tienen toda la libertad, de Sebastián, obviamente, si no contesto, estoy durmiendo, estoy un poco ocupado, en otra cosa, pero, yo no tengo ningún problema, en que me escriban, directamente, el whatsapp, durante este tiempo, del curso, Sebastián, no entiendo, no lo sé, esta parte, explícame, por favor, y me tomaré el tiempo, de hacer, por favor, les invito siempre, a que no tengan vergüenza, de tener alguna duda, de querer, de que algo no haya quedado claro, por favor, no sientan, ese tipo de miedo, o duda, o vergüenza, si algo no ha quedado claro, estamos, David y yo, David también creo que, se los ha dicho, estamos listos, para resolver sus dudas, dentro del tiempo, del curso, por favor, aprovechen todo eso, nada más, eso sería todo, que tengan una hermosa noche, gracias, Mauricio, una buena noche, con todos, y bueno, cuídense mucho, nos vemos el día viernes, muchísimas gracias, Melanie, que tengas una linda noche, gracias, Robert, una linda noche, contigo, y desean, podemos darle ya, Dayana está dentro, del chat todavía, para, para el video, ah, bueno, Dayana ya no está, Panchito, muchísimas gracias, una buena noche, Juan Carlos, una linda noche, Andresito, nos vemos el viernes, y bueno, me he quedado solo, vamos a parar el video, share, nos vemos Andresito, cuides y cuides hermano, stop recording, if you want to, maybe to the cloud, Sheridan, amor and sooners,